En el monte Calvario Estaba una cruz El emblema de afrenta y dolor Mas yo amo esa cruz Do murió mi Jesús Por salvar almas Fin pecador Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Y aunque el mundo desprecie La cruz De Jesús Para mí Tiene suma Atracción Pues en ella llevo El Cordero de Dios De mi alma La condenación Oh, yo siempre amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará Me dará Y algún día En vez de una cruz Mi corona Jesús Mi corona Jesús Me dará No DVD Música Gracias.